Hola familias, bienvenidos a mi canal Una Mami Mestra Hoy os vengo a traer un juguete dos en uno ¡Tachán! Es un juguete hecho a mano, con mucho amor y muy fácil de hacer ¿Por qué es dos en uno? Porque nos va a servir tanto para los más pequeñitos como para los más mayores Para los más pequeñitos se trata de un juego de tirar Seguramente os habéis dado cuenta que a partir de los 9-10 meses les encanta sacarlo todo Justo en un agujero o lo que sea les encanta tirar Pues este juego es ideal para ellos Con ello trabajaremos la coordinación oculo-manual Porque miramos, trabajamos que las manos vayan ahí donde los ojos nos están diciendo Trabajaremos la concentración, que es muy importante Y la pinza superior Se trata de meter las pajitas un poquitito Cuanto más va abajo, más difícil será para los más pequeños Y simplemente tienen que tirar, agarrarlas y tirar También trabajamos la fuerza manual, que esto es importante Como os he dicho, es un juguete dos en uno Y para los más mayores también nos servirá ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar las pajitas para arriba Y vamos a jugar al juego de clavar clavos Necesitaremos un martillo de juguete Y simplemente los más mayores deberán clavar los clavos hasta el fondo Con ello que trabajamos, trabajamos la puntería La concentración y también la coordinación oculo-manual Como veis es un juguete muy fácil Con materiales que tenemos por casa Es simplemente una caja y pajitas Si queréis la podéis decorar más, si no, no Es muy importante que dejéis esta apertura Porque una vez hemos clavado los clavos No podemos sacar las pajitas por arriba y las sacaremos por la apertura A continuación os voy a enseñar un vídeo de cómo lo he realizado Y de mi hijo de un año jugando con ella Una vez este juego se ha estropeado No pasa nada, simplemente se recicla Se separan las pajitas del cartón Y se vuelve a empezar Se reciclan y podemos hacer otro nuevo O si no, no pasa nada porque se haya estropeado También podemos trabajar con los niños Lo que es el vocabulario de los colores Podemos ir diciéndole que colores tienen que tirar O que colores tienen que darle con el martillo También el tema del reciclaje Y sobre todo si queréis a los más pequeños motivarles Al halagarlos y decirles que lo han hecho muy bien Cada vez que sacan uno Se lo van a pasar aún mejor Van a crear un buen concepto personal Y van a poner mucho más contentos, creedme Así que nada, os enseño el vídeo de cómo lo he realizado Y también de mi pequeñito de un año jugando con ellos Espero que os guste ¡Eh, hola! ¡Es Garcina! ¡Gracia que está! ¡Muy bien! ¡Gracias! Como veis es súper fácil de hacer y los peques se lo pasan genial Sobre todo halagarlos y veréis que divertido es Si os ha gustado el vídeo lo podéis compartir y apoyar la causa dándole un like o comentando Así haréis más visible mi vídeo para otras personas Espero que os haya gustado mucho y os espero en mis otros vídeos y en mi canal ¡Un saludo! ¡Chao!